¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Painfury y nos estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español con The A The Rising 4. Episodio número 3, como siempre. Suscribiros al canal, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo y comenzamos con el modo historia de este nuevo episodio. Bueno, es el mismo, pero tenemos que continuarlo, ¿vale? Porque era un episodio bastante grande. Encontramos la clave del PC anteriormente y no os digo nada más por si no lo habéis visto. ¿Podéis ir a verlo? Y bueno, como estáis viendo, me he cambiado de ropa, me he puesto unos pantalones cortos para que vaya en conjunto con la camiseta y tenemos que buscar la salida y rastrear la epidemia. Vale, cogemos por aquí. Perfecto, por aquí es lo que ya me encontré en el episodio anterior, que esto lo vamos a matar. Bueno, este también. Ah, que viene uno detrás mía. ¡Uf! ¡Cómo lo corta por la mitad! ¡Cómo lo corta por la mitad! A ver... ¿De esto puedo coger algo? No, porque lo tengo lleno, ¿no? Vale, aquí hay un hacha. A ver las armas que yo tengo. Esto no lo quiero para nada. Vale. Por aquí esto... Como que tampoco, compañero. Vale, el asa está a media. Vale, a ver qué me puedo encontrar por aquí. Un hacha. El hacha. El hacha de bombero lo voy a coger. Vale, que tiene bastante... Sí. Tiene bastante. Vale. ¡Ah, una pistola! Bien. Y ya no creo que haya nada más, ¿no? Vale, pero la pistola no. Me voy a poner el hacha. Que pueda hacer más daño por lo que me encuentre. Vale. Me marca por aquí. Esto no tiene buena pinta. No, no. ¡Eh! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Le estoy dando! ¡Fuera! ¡Dejadme! ¡Dejadme tranquilo! Mira, que los mata a todos, ¿eh? ¡Que me vuelvo loco! ¡Que me vuelvo loco! ¡Fuera! 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 ¡Ya está! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Mátalo! ¡Pízalo! ¡Pízalo! ¡Ahí! ¡Ahí! Vale, he roto al hacha. He roto al hacha. Compañero, cómete algo. Y aquí. Vale. Voy a ir a reponer aquí. Repón, repón, repón aquí. Chile. Zopa. Venga, un saludo para todos los latinoamericanos que me ven, ¿eh? Vamos allá. A ver. Registrar. Vale. Cerveza. Un martillo, por lo que veo. Y un pico de escalada. Vamos a cogerlo. A ver, ¿qué... ¿Qué duración tiene esto? Bueno, tres. Tienes más que... Más que he hecho. Sí. No, 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 no. El que quiero soltar es este. ¡Fuera! ¡Fuera! No, esto es para cambiarlo. Para cambiarlo. Esto es lo que quiero soltar. Por este. Vale. Y ahora quiero coger... Y cambiármela. Esto. Soltarlo. Vale. Y cojo el martillo. Bien, que creo que el martillo va a tener más durabilidad que... ¡No hay lo fuerte! Ah, ya sé cómo sortarlo. Vale. El martillo. Bueno, dos. Dos. Me quedo con este. Venga, va. A ver si este cosillo tiene algo. ¿Puedo registrar este o no? Este lo puedo registrar. Este no tiene nada para registrarlo. Y este tampoco. Tampoco. Vale. Compañero. Me comentan que... Viene algo potente por ahí, ¿no? Vale. Vamos a coger... El asa este. Vale. A ver cómo nos la apañamos nosotros ahora. Vale. Estos son menos duros, ¿no? ¿Cómo que menos duros? Tío, mátalo. Bien. Vamos. Ahí. Potencia. Bueno. Vale. Parece que están muertos. Parece que están muertos. Toma. Vale. Madre mía. Encuentro cerca. Vale. Eso quiere decir que cerca hay algo. Nos tenemos que encontrar con alguien. Vale. Aquí hay dinerito. A ver. ¿Puedo registrar estos cosos? Venga. Voy a registrarlo. ¡Eh! Tío. Vale. Que viene otro. Fuera. Vale. Tranquilo. Tranquilo. No te esfuerces tanto. Vale. Aquí hay un bate de metal. Vale. El bate de metal este... Puede ser mejor que el martillo. Vale. Voy a coger el bate de metal. Edicho el bate de metal. Bien. A ver el bate. ¡Dos! Me cago en zampico, Paco. Vale. Y la pica esta. Y suelto este. ¿Dónde va, compañero? Vale. Esta pica tiene que picar bastante. Bueno. No creo. No, no. No uso daño, ¿eh? No hace mucho daño. No, no hace mucho daño. Pero vamos a reventarlo todo. ¡Pipa! ¡Pipa! Tú, déjame. Por atrás, no. Vale. Voy a comer y cojo la zopa. Cógete la zopita, compañero. El bate no la zopa. ¡Ay, Dios mío! Venga, ya quédate con el bate. Que estás un poquito perdido, ¿eh? Este no lo podemos registrar. Este sí. A ver qué nos encontramos dentro. ¡Una motosierra! ¡Coge la, compañero mío! ¡Coge la motosierra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Toma! Vale. Y aquí hay algo también. Vale. Está el bate. Un mazo de croquet. ¡Ay! Cuidado que te da. Vale. Y aquí hay un moquito. Que parece un zombie. Vale. Vamos. ¿Verdad? ¿Y esto lo podemos registrar también? A ver qué sale de aquí. Venga, tranquilo. Os voy a matar. Os voy a matar, compañero. Compañero mío. Siento por vosotros. Vale. Están hablándome. A ver. Pero aquí hay un lanzacohetes. ¡Ojo! ¡Ojo! Que voy a azotar un asha. Esta. Vale. Y voy a coger el lanzacohete. ¡Madre mía! Vale. ¡Ah! Vale, vale, vale. He azotado el lanzabengala. Pero creo que tenía dos. Así que bueno. Me quedo con lanzacohetes. Vale. Tengo también una pistola. Y por aquí. ¿Qué es lo que hay? Un asha también pequeñita. Lanzacohete. ¡Madre mía! Pero esto me lo voy a guardar para cuando haya más personas. Vale. La moto cierra. Venga. Me voy a quedar con... Con el asha. Venga. ¡Voy, señora! ¡Voy! ¡No preocupéis, Sean! ¡Oh! ¡Oh! Vale. El punto de encuentro está aquí. Voy, voy, voy. Tranquilo. A ver. ¿Esto por qué me lo marca en rojo? Espera. Mata a los zombies para liberar a los supervivientes. ¡Ostras! Ahora es cuando tenemos que cambiar de arma. ¡Uh! ¡Vamos! No veo nada. No veo nada. Vale, pero sé que... ¡Uh! Toma ya. Uno menos. Vale. Confiáis en mí, ¿no? Porque yo no veo nada. Vale. Quedan algunos. ¡Uh! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Cuántos quedan? ¡Ya! ¡Ya un qué! ¡Venga, con libero! ¡Eh, compañero! Te he liberado. Pero tú quieres que yo mate a todos, ¿no? Te da un poquito de miedo, ¿no? Te da un poquito de miedo, tiro. Venga. Vale. Nuevo nivel. ¡Eh! Cuidado, que aquí hay algo. Granada de fuego. Vale, un punto de habilidad. Ahora lo gasto. Tranquilos. Registrar. ¿Una espada? ¿Una espada? ¡Madre mía! Una espada. La espada me la quedo yo ahora mismo. ¡Eh! ¡Eh! Cuidado. Yo no sé de quién habla, pero ahora mismo voy a ir por... ¡Espado! ¡Madre mía! A ver esto cuánto daño hace. ¡Cuatro! Hace cuatro de daño. Voy a mirar este coche. No creo que tenga nada porque está cerrado. Vale, voy, 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 señora. No esté mucha prisa, ¿eh? Abrir esto. Aquí debe de haber algo. Sube. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Una ballesta? Vale. Pues la ballesta. Esto lo suelto. Ah, que tengo que... Vale, espera. Un momento, un momento, un momento. Tranquilo. La ballesta me la tengo que quedar. El lanzabengala, fuera. Coge el lanzacohete. Bien. Nitrógeno líquido. Nitrógeno. Cógelo. Y la bombona. Vale, tengo que abrir, ¿no, señora? Porque veo que usted tiene mucha prisa. A ver, pero esto... El extintor no lo quiero. ¡Eh! Cuidado, cuidado. Fuera, 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 fuera. Fuera. Vale. No quería hacer eso, pero bueno. Quería hacer esto. Quería hacer esto. No, no era esto tampoco, pero bueno. Voy allá. Vale. Voy a cargarme alguno. Ah, pero tú sabes lo que puedo hacer, ¿no? Mirad. Déjame, 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 tranquilo. Déjame, tranquilo. Que esto va a ser fiesta para todos. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Fiesta para todos por aquí. Venga. Yo sé que tú quieres. Toma. Venga, tranquilo. Venga, tranquilo. ¡Oh, brutalítico por lo corta! Ven, 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 ven por aquí. Bueno. Quedas tú, ¿no? Queda alguien más. Sí, aquí dos. Eh, tranquilo. Tranquilito, eh. Tranquilito. Aquí una monedita. Bien. ¿Queda alguien vivo? ¿Este? ¡Que muera! Te he dicho que muera. Pesado. Venga, esto me lo quedo. ¡Té! Bébetelo. Bébete un té, compañero, que te lo merece. Vale. Subimos las escaleras. Bien, vamos. Adiós, ¿qué tal? Punto de control. Eh, Frank, tengo algo que puede interesarte. Vic Chu. Vale. Brad ha encontrado el primero, lo voy a reproducir. Eh, eh, eh. Tranquilo. Cuidado, que te matan, que te matan, que te matan. Toma. ¡Morid! 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 Vale. No tenés de pie. Tómatelo. Vale, aquí que hay. Guantes de amp. Vale. Y aquí una pistola. Subfusil. Bueno, pero aquí tengo bastantes armas. Tengo bastantes armas. Vale, combinación. Ahora puedo combinar cosas. Ahora puedo combinar cosas, compañero. A ver. Esto. 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 Lo vamos a combinar. Eh, crear. Flecha explosiva. Vale. Pero esto ya lo tenía, creo. Pero ahora lo he recargado mucho más. Vale. Y esto. Soltar objetos. Vale, perfecto. No, de esto no voy a soltar nada. Me voy a quedar... 16 he creado. No voy a quedar con la espada. Venga, tenemos que ir dónde. Por aquí muy bien, ¿no? Genial. A ver, aquí. Vale, esto es... Malmadena. Cuidadito que voy, eh. Cuidadito que voy. No digo nada. ¡Uf! 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 ¡Dios! ¡A lo ninja! Vale. Y a esta gente también tengo que matarlo, creo. ¡Diet! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tú también mueres por aquí! ¡Tú también mueres! ¡Claro que sí! ¡Dios, qué buena! ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado. Cuidado que te disparan, compañero. ¿Cómo no me disparan a mí? ¡Piro! Morí de los dos. Este le entro ya... Nada más que me ve. Vale. Estas gente han soltado algo. Vale, un subfucil. Pero ahora mismo tengo armas. Ahora mismo tengo. Ahora mismo tengo. Sí, 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 sí. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas con la prisa? Te veo con prisa, compañero. ¡Madre mía! ¡Yo me lo paso genial con esto! ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡No hay... ¡Uf! ¡Toma! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien! No sé cuántos zombies estoy matando, pero mucho, ¿eh? ¡Mucho zombie! ¡Acá! ¡Ayúdame! ¡Me estoy cargando ya a todos! ¡Madre mía! ¡Vaya matanza! ¡Vale, esto! ¡Cuchillo de montaña! ¡Vale! ¿Y lo otro es un escudo? ¡Ah, sí! ¡Escudo! ¡Me puede servir el escudo, ¿verdad? ¡A ustedes no se hartan ahí, no! ¡Que te desquieta! ¡Que te calles! ¡Que te vayas por ahí y me dejes tranquilo! ¡A ver, tú! ¡Eyukes! ¡Opa, pa, pa! Porque por aquí hay más, ¿no? ¡Vale! ¡Nivel 10 he alcanzado! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Vale! ¡Punto de habilidad para gastar! ¡La gente solamente quiere que gasten! ¡Carrita de golf! ¡Cuidado, eh! ¿Esto es una tienda? ¡Vale! ¡Esto es una percha! ¿Para qué quiero yo una percha? ¡Caja registradora! ¡Guantes! ¡Vale! ¡Los guantes no los quiero! ¡No me digas que hay zombies también en la tienda de ropa! ¡Taco de fútbol americano! ¡Ja, ja, ja! ¡Molaría una máscara! ¡Pelota de béisbol! ¡Eh! ¡Carría una detrás mía! Vale, aquí hay un bate Pero no, el bate no Voy a coger A ver, por aquí soltaron algo Los policías Que yo maté anteriormente Creo que estaba por aquí, ¿no? Aquí, aquí hay un arma Aquí hay armas Vale, es un subfucil No sé si cambiarlo No sé si cambiarlo Es que... Por la pistola Sí Y voy a coger el subfucil Compañeros Que es mucho mejor Tubería Tentempié Sí, tentempié Porque me lo voy a tomar ahora Es muy buena señal ahora Bien Vamos hacia adelante, ¿no? Por aquí Esto es un mosquito Compañeros Vale, tenemos que ir A 214 metros ¿Todavía sigues vivo? Madre mía Si te he dado un espadazo ¿Qué? Oh, oh Allí hay... Vale, tengo que coger por aquí ¿No? Pues nos preparamos Para la guerra Sí, sí Venga Que comience la fiesta A este primero Venga Fuera Fuera, bicho ¡Opa! ¡Dios! Es que es brutal, ¿eh? Es que es brutal Es muy brutal Es muy, muy, muy brutal Vámonos arriba ¡Dios! Fuera ¡Vámonos! Fuera Venga, que tengo que coger la monedita Dejadme mi monedita ¡No! ¡Uh! ¡Vamos! Yo debería de coger un arma más potente Que la espada Que arrase con todo Madre mía Madre mía Vale, me he quedado sin espada Ahora mismo tengo otra cosa Que no es una espada Es una asa, creo Es que me podría ir hacia adelante Pero es que quiero matar zombies Dejadme tranquilo Estrella de árbol Coge la estrella, venga A ver qué hago con la estrella ¿Pero qué hace? Poniendo la estrella a todos, tío ¡Ja, ja, ja! Venga, recupérate un poco A ver, nosotros tenemos que ir ¿Hacia dónde? ¿Esto qué es? Rodillo de amasar ¿Pero tú qué haces con esto? Vale, tenemos que ir Hacia aquí arriba, ¿no? Es que cada vez Me lo pone más lejos Ah, cuidado Vamos a ver esto Pero eso no sirve de nada Vale No sé por qué esta gente Me quieren matar a mí Pero bueno Lo voy a tener que matar yo a ellos Vale, y así me dan Los hombres de las más caras son malos, creo Sí, porque me quieren disparar Entonces son malos Son malas personas Vale, una pistola Me la quedo ¡No, la cilla! ¡No, la pistola! Vale Y un tentempié El tentempié Es buena cosa Toma, con la cilla te voy a matar a ti Venga, ya nos da más lata A ver, por aquí Ase de bombero Tentempié me lo voy a tomar Me voy a tomar otro Que te tome el tentempié Venga Aquí Bien Yo creo que Gemas Espadón Y gemas ¿Y las gemas para qué sirven? Ojo que las gemas puede... A ver, yo voy a mirar en el inventario Gemas No tengo ni idea ahora mismo para qué sirve la gema Pero bueno, tengo el espadón El espadón, te he dicho Aquí Bien Vale, no hay nada más Que me sirva a mí por aquí Algún arma o algo Vale, pues vamos a ir Hacia el punto de destino Caja registradora Bandeja de plástico Madre mía Ah, pero me puedo quedar contenta en pies ¿No? ¿Pizza? Vale Me quedo con las pizzas Tengo que entrar por aquí ¿Dónde vais? Morir Oh, 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 oh ¿Esto qué es? Dios Vale, perfecto Genial Genial Pero Hágalo a todos Bien ¿Queda alguien? Aquí hay dos Y en la oscuridad Vale, yo tengo que ir Hacia otro punto ¿Qué es? Hacia aquí, ¿no? ¿No? Por aquí Vale, vamos a intentar Entrar por aquí ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! Dejadme tranquilo Dejadme muy tranquilito Vitamina ¡Y vitamina aquí para mí! Vitamina ¡Eso es buena, señal! ¿What? Coge las vitaminas, compañero Coge las vitaminas ¡Opa! Tómate las vitaminas ¡Ahí! Bien Vitamina para el cuerpo ¿Puedo coger las demás? No, coge las vitaminas Bien, bien, bien Vale ¡Eh, eh! ¡Tú! Déjate venir, ¿eh? Que no mueras de primera Pues de segunda Venga, el mapa A ver, el mapa El mapa A ver, ¿dónde se encuentra el mapa? Era por aquí, ¿no? Yo tengo que ir hacia este punto Vale Y yo me encuentro ahora mismo aquí Y yo me encuentro aquí Entonces A ver, por aquí ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¿Puede servirme? Más que Lasha Creo que sí Vale Salta Cada vez parece que estoy más lejos Es que creo Que estoy en un punto A ver Por ahí iría bien ahora ¿Por aquí iría bien? Eh Creo que no Voy a dar la vuelta A ver, ahora aquí Hacia allí No Me dio vuelta Es por aquí Vale Me lo está marcando aquí La flecha verde Vale Me lo está marcando la flecha verde Pero es que para la derecha No puedo coger, ¿no? No Hacia la derecha no puedo A ver Hacia aquí, hacia la derecha Tampoco Esto está cerrado ¡Madre mía! Para salir de aquí Venga, va Al menos ya me marca la flecha El hombre se cansa, ¿sabes? Necesita vitamina Venga ahí, vitamina Para el cuerpo Venga, tengo que salir de aquí Y seguir la flecha A ver, aquí hay vitamina ¿Por qué no lo coge? Ahí Y aquí hay más vitamina Pero está lleno Vale, me voy ¿Eh? ¿Qué es lo que hay aquí? Una sartén Os imagináis yo por ahí dando sartenazos, ¿sabes? Vale, porque has cogido los guantes Y tú lo que tienes que hacer es coger Vale, quizás sea por aquí abajo Y subiendo esas escaleras ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Dónde me he metido? ¡Ostras! Dios, te tira ya ¡Madre mía! Qué bruto, ¿no? Me he metido donde no me tenía que meter, compañero Venga, reviéntalo Reviéntalo a todos Vamos, que no veo a nadie Vamos, vamos Voy a salir de esta Pero ahora mismo Bien, buena, buena Vamos A la ataque A puño Madre mía, si esto fuera la realidad Terminaría con todo el mundo Vamos Venga A este me lo llevo hacia delante Vámonos Vamos Qué buena, qué buena Madre mía, me he metido donde no me tenía que meter Están disparando ¡Opa! ¡Vamos! 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 Creo que voy a hacer fuego artificial Voy a hacer fuego artificial ¿Sí? Venga, nos vemos Vale, voy Por aquí hay más ¿Cuántos mueren? Madre mía Madre mía Me abro pazo Me abro pazo ¡Opa! ¡Opa le! Venga Ahora sí Madre mía Me he metido donde están todos los zombies Esto no puede ser posible ¡Vamos! ¡No! Le he dado hasta el botón start ¡Vamos! Desde en medio todos Los zombies no paran de salir Madre mía Te intenció ¡Ahí! ¡Vamos! No menos Para salir de aquí Es lo que dijeron Esto es una locura Me voy a quedar sin armas Me voy a quedar sin armas Estoy matando aquí todo el mundo Vale, vete Vete ya Vete ya Por aquí no puedo subir, ¿no? Me permiso para entrar por aquí Vale, están subiendo hasta los zombies aquí No, por aquí no se puede Creo yo O sí A lo mejor sí A lo mejor por la derecha ¿Puedo subir por aquí? Bien ¡Bien! ¡Me he librado! ¡Vamos! Me he librado bastante brusco, ¿eh? A ver si esta puerta abre Me dijo por el parking Vale, aquí aparece ¿Puede ser que por aquí pueda salir? Puede ser que sí Puede ser que sí, compañeros Rastrear la epidemia ¡Fuera! ¡Dios! ¡Dios, qué brutal! ¡Fuera! ¡Dejadme tranquilo! ¿Pero esto qué es? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Ahí, a patadas! ¡Fuera! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Venga, tengo tente en pie! ¡Ahí! ¡Una máquina de Coca-Cola, por favor! ¡Máquina pendeadora, sí! ¡Dame, dame algo! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh, no seas malo! ¡No seas de mala forma! ¡Que yo os cuido mucho! ¡Que yo os cuido! ¡Que yo os cuido! ¡Dejadme tranquilo! ¡Dejadme aquí tranquilo a mí! ¡Que yo os cuido bastante bien! Vale, cógete esto ¡Refresco! ¡Tómatelo! ¡Bien, compañero! ¡Bien! ¡Venga, dame otro! Mientras que mato a este Vale, aquí me da algo Sí Pero cógelos del suelo ¡Venga! ¡Señora! ¡Aparte! ¡Uh! ¡Cómo lo ha esquivado! ¡Qué buena! Coge esto Venga, y nos llevamos más Ahí Y aquí ¡Venga! ¡Eh! ¡Cescreir! ¡Arcine! ¡Madre mía! Toda la pared llena de fangas ¿Sabes? ¡Maaaa! ¿Has cogido tente pie? Venga, compañero ¡Eh! ¡Madre mía! Pero si no paran ¡No paran de venir! ¡No me dejan comprar! ¡Tranquilo! Mira, tú Te la vas a llevar Por cero el último ¡Venga! ¡Fuera! ¡No! ¡No es la última! ¡Fuera! Vale Me voy ya Porque es que no me dejan Tranquilo Vale Tenemos que ir hacia dónde Por aquí, ¿no? Venga, voy Por aquí ¿Y cómo falgo yo? 70 metros ¡Ah! ¡Morid! 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 Bien, buena Toma Está la llavache Por listillo Vale, voy arriba A ver si por arriba puedo salir Ahora me marca más metros Pero dijo que todas las salidas estaban bloqueadas Dijo que podíamos salir por el parking Por el parking El parking Se debe de encontrar por aquí, ¿no? Sale Sale, se vende No es salida Vale, por aquí está Bloqueado Por aquí está bloqueado Estoy cerca Estoy cerca ya He de encontrar la salida Vale, quizás por arriba Es que arriba no está el parking Vamos ¡Wopala! Vale, por aquí Me da a mí que no Por aquí me da a mí que no Vale Tendría que coger hacia la derecha O por aquí Pero por aquí es por donde hemos ido ya anteriormente Vale ¿Y si nos metemos por aquí? ¿Alguna tienda de ropa o algo que me sirva? Alessandro Dante 1500 RP conseguido A ver por aquí Abrigo de piel Yo para qué quiero un abrigo de piel Mira este Que viene aquí detrás mía Rifle de asalto Compañero Me va a servir Y una maleta Registrar Vale, dinero Vitaminas Granada cegadora No Granada Ahí, bien ¿Qué es lo que ha soltado? Las vitaminas No estoy yo para azotar vitaminas ¿Sabes? Cógelas ¿Para qué quiero yo la persia? Pero es que alguna vez que este juego Me sorprende Ahí Coge la espada Vale ¿Y esto? Lanza cohete No Fuera, fuera, fuera No me vayas a matar Fuera 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 todos de aquí Ahora mismo Fuera de aquí No, esto es para registrarlo Flecha explosiva Vale, vamos No sé qué es lo que he dejado Y qué es lo que me he quedado Pero bueno, me tengo que ir Me tengo que ir a buscar una salida Una salida que por aquí no era Uy, ¿dónde está la salida? Vale, ya buscaremos por aquí la salida A ver Por aquí no es Me dijo por el parking Pero claro, para coger por el parking Punto de control alcanzado Despeja la zona ¿Qué zona? ¿Qué zona, compañero? No me digas que es por aquí Esta aquí se ha bugueado Eh, cuidado Vete, vete que te matan Vale, voy a coger otro arma Eh, otro arma Como por ejemplo Esta Granada cegadora Vale, voy a coger la pistola Vale, buena Despejamos aquí la zona Vale, aquí una pistola Eh, quien dispara Madre mía ¡No! ¿Qué has hecho? Estás loco perdido, tío En serio Se te va la pinza, mogollón A ver Cuidado porque allá arriba hay alguien, eh Voy a tener que coger mis armas Desde lejos no sirve Vale, ese no muere ¿Cuánto ha cubierto, compañero? A ver, el arma El arma Que podemos coger para aquel personaje El arma que podemos coger para aquel personaje Las gemas, no La escopeta ¡Ahora! Vale, muere Cuidado, cuidado ¿Tienes vitamina? No Vale, pero voy a esperar que se le terminen las balas Y voy a por él Ahora Aquí no me da Aquí no me da Levántate Venga, que te voy a dar otra Dale, que te voy a dar otra Venga Desde aquí Desde aquí Ahora sí Buena Uf, ahora me quedan los puños Uf No, me la tiro yo solo Idiota Que eres idiota Tengo que ir a coger un arma Tengo que volver Tengo que volver No, corre, 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 corre Corre, que te matan Corre, compañerísimo Venga No te pongas en modo sigilo Porque ahora mismo lo que tenemos que hacer es matar a todos Necesito para quitar en pie y cosas de esas Bastón de caramelo Madre mía Y una estrella del árbol Claro, aquí que va a haber Pues eso Necesito algo Ya no son los zombies Ya son los enemigos Silla Una silla no quiero Ya lo que faltaba era zombies, ¿sabes? Por aquí no hay nada de comida Un bate de béisbol Bueno, menos Tente en pie Fuera, fuera No Fe Tómatelo Qué buena, qué buena, qué buena Vale Ya tengo un poco más de vida Coge esto Vale, bate Mátalo Mátalo a todo Bien, bien, vamos Bien Uf Uf Vale Coge el tente en pie Tente en pie Vale, quítate del modo sigilo Y tómate algo Venga He cogido algunos más No Vale, tranquilo Tranquilo porque cogemos por aquí Por el medio Aquí Tente en pie Tómalo Bien Tómatelo Perfecto Genial Ahora voy por otro Vámonos ¿Dónde vas, compañero? Vale Vale, no hay ningún arma, ¿no? Aquí ¿Qué es lo que hay? Sándwich Y refresco Cuidado Vale Aquí no había ningún arma de los que yo maté anteriormente Toma Y tú Te la llevaste para acercarte Y tú también Te la vas a llevar también para acercarte A ver ¿Algún arma? Aquí Sí, señor Vale Pistola Tío ¿No tiene munición o qué? ¡Muere! ¡Muere! Vale Un botiquín Me lo quedo Cárgatelo enterito Y el rifle Ahora sí Y el botiquín también Vale Ahora podemos ir por él No por los que hayan Muere, muere, muere No, no puede ser, tío No puede ser Le queda nada Me pica la nariz, tío ¿Qué significa eso? A ver Uf Voy a tener que ir con ella más, ¿no? ¿Sabes? Voy a esperar Y voy a subir Y lo voy a reventar Vamos Ahora Ahora sube Sube Dale Esto no se puede levantar Sino un exotraje Esto no se puede levantar Sino un exotraje Bueno, pues yo quiero un exotraje ¿Qué ocurre? ¿Qué necesito para un exotraje? A ver Diario Vic Sí Un vídeo Muy bien, Vic Chu Día 1 Está perdida Epidemia A gran escala La horda está por todas partes Miles Tal vez decenas De miles Vale Y cuando pueda demostrarlo Cuando desenmascare a los cabecillas Logro convencer al poderoso Frank West Vale, algo más Aquí hay algo nuevo Funciones Vale Armas de exotraje Busca objetos con un icono morado encima Normalmente no se puede interactuar con ellos Pero al llevar el exotraje Podrás cogerlo y usarlo Vale, ¿y cómo cojo yo El exotraje? Vale Por aquí Superviviente amistoso ¿Ya puedo cogerla o no? Vale ¿Y si se lo quito a este personaje? No Bueno, tampoco me importa mucho Porque lo que quiero es Llegar aquí, ¿sabes? Llegar aquí Y ya miraremos cómo se coge Analiza el teclado Vale Lo analizo Modo de visión alternativo Vale ¿Y este tío quién es? Tío que me asusta cada vez que lo veo Objetos no identificados Detectados Tío, ¿me puedes decir quién eres? ¿Soy yo? Es mi doble, tío Vale Aquí Tío, ¿y se pone en medio? Venga, analizando Abrir Vale Entra en la zona en cuarentena ¿Me lo podéis poner más difícil? Cerrado ¿Y si yo lo abro? ¿Y si yo lo abro? ¿Qué pasa? No se puede abrir, ¿no? Me cago en tu prima Vale, el teclado Aquí está Tío Cámbialo Venga Teclado Aquí no se puede hacer nada Vámonos allá Abrimos esto Eh, espérate, espérate, espérate Tranquilo Que aquí hay un móvil Vale Instrucciones tácticas Dos curis Uno de cinco Ver cuadernos Vale King médico Sí, lo necesito Compañero Lo necesito Por si las moscas Que no sé lo que viene por aquí Una zona de cuarentena Vale Investiga la zona Eh, puede que En esa tienda ¿En qué tienda, compañero? Una tienda de campaña o algo, ¿no? Que debe de haber por aquí Eh, puede que en esa otra tienda Menudo que va de la leche Vale Esto no lo puedo registrar Vale Total Es por aquí Vale Vale, pistas detectadas Bien Vale Ahora en una tienda Se requiere un modo de visión alternativo Aquí Me ponía Como buscando Aquí Teclado Aquí Bien, bien, bien Abrir A ver ¿Qué hay dentro? Trozo de carne No, no me apetece a mí Un trozo de carne Ahora mismo, ¿sabes? Gracias Te lo agradezco, compañero A ver Por aquí No hay nada Vale Vamos a investigar algo El cuerpo Ahí dentro huele mal Bien Puede que en la otra tienda Vale Tenemos que ir a la otra tienda, ¿no? Vale Vamos a ir a la otra tienda Vale Y ahora tendré que O está abierta ¿No? Vale Aquí una fotito Cada vez que hago zoom Aparece Este mongolito ¿Sabes? Que seré yo Imagino Vale Abrir Bien, perfecto Vale La otra tienda ¿Ahora qué quiere que haga? Cerrado Bien Ese es mi trabajo Vale Entonces aquí Mejora que he hecho Vale 100% Tarjeta de seguridad Vale Tarjeta de acceso Que imagino Que será para esto ¿No? Será para todo ¿Productos químicos? ¿Con estos productos químicos Puede que pueda hacer algo? Pero no habrá azortado La tarjeta de acceso ¿No? Porque vamos Ah no Lo que ha azortado Es la granada Cegadora Bien Voy a ver si puedo hacer algo De combinación Con los productos químicos Eh Productos químicos ¿Con qué? ¿Con esto? ¿Con el masete? Venga Vamos a hacerlo Con el masete Masacador explosivo No, no, no Quédate con el masacador explosivo Ahí está Y ya esto no se puede Vale Bien Investiga la zona ¿Más? ¿Más quiere que lo investigue? Sí, eres muy guapo tío Lo siento ¿Qué quieres que haga? Investiga la zona Vale Como ya tengo ¿Y eche? Tranquilo amigo Vale Hablar Eh colega Es mi exclusiva Pírate Oh tú Eres Frank West El El héroe Deberíamos de trabajar juntos Vale Vale Bien Rastrear la epidemia La tenemos completada ¿Vale? Punto de control Alcanzado Compañeros Tenemos el cazo uno Completado Vale Y la pequeña Big Chu Ya está ahí Para conseguir la exclusiva Mi exclusiva Resulta que estamos Sobrevolando Wilmaid Y pum Nos alcanza un proyectil Enseguida me di cuenta De dos cojas Una que Big lleva Varias semanas aquí Y se ha interesado Por ese grupo Paramilitar Y por los Tremanejes De la entrada Principal Del centro comercial Nos lleva Lo segundo Que descubrí Que resulta ser Una de las cosas Más asquerosas Sangrientes Y extrañas Que he visto Vale El caso es que Los Obscuris No son los únicos Que andan por la ciudad Pero tampoco es que Vayan en plan ONG A ver Si descubro Que andan tramando Vale El primer cazo Está resuelto Compañeros Caso uno Completado Tiempo de juego Tres horas Veintios Minutos Treinta y un Segundo Eliminado Mil cuatrocientos Cincuenta y cinco Bueno 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 Aquí Continuar Informe periodístico De hoy Un diez por ciento Repartidor Frank West Ahí tenemos Aquí A Paula Me tengo que reunir Con Paula Compañeros Espero que os haya gustado Este segundo Bueno Este tercer episodio Ya Ya vamos por el tercero Vale De TheArrisin4 Hemos completado El primer cazo La verdad que no es nada fácil Porque el mapa No te lo pone muy fácil Pero bueno Me entretengo muchísimo Con este juego Como podéis ver Disfruto bastante Matando fombies Reventando fombies Buscando cualquier estrategia Espero que os guste También a vosotros Ya sabéis Dejad vuestro like Si os ha gustado Claro Vuestro comentario Y en las redes sociales La tendréis en la descripción Y no olvidéis de suscribiros Un saludo Hasta la próxima